Música Nosotros no somos secuestradores, nosotros somos vigilantes, somos vigilantes de nuestras comunidades, somos vigilantes de nuestra organización, no permitimos que cualquier persona también venga y quizás quiera vulnerar nuestros derechos como organización. Música El fiscal levantó un acta en ese sentido de que ellos no requerían o no deseaban denunciar el hecho hasta no conversar con sus directivos. Música A Líganz que nosotros ingresamos a la comunidad sin permiso, cosa que no es cierta porque nosotros estamos en la carretera y ustedes saben que han viajado. Música No es como dicen en la carretera, han bajado de la carretera hacia abajo, o sea sin identificarse, sin su voluntad. Por eso le hemos dicho que clase de profesionales quizás son para dar información porque lo están coaccionando a las señoras para que hablen. Música Entonces en ningún momento que digan que secuestro, que digan de una y otra manera, nosotros lo que hemos querido es que se identifiquen. Y por qué a las madres de familia, a los niños, a dos niños le han preguntado de dónde van a salir los niños, o sea contra su voluntad, para que hablen, que cuántas veces ha venido la hija del presidente. Música Lo hice para bajar la tensión entre la impaciencia de los ronderos y las coordinaciones en el canal. Música Vamos a guardar, está bien, si no quieres guardar, está bien. Música Señor, eso ellos lo han dejado, ahí han firmado su acta, que ellos lo dejan a voluntad propia. Música La prensa nacional que solamente estos últimos tiempos se han encargado de tener que difamar, de tener que ensuciar y manchar a la organización de rondas campesinas. Música 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 Música